3.000 y algo de casos que se dan al año y fallecen cada semana dos personas. O sea que es importante conocer, porque en realidad son cánceres que detectados a tiempo son altamente curables. El tema es poder conocernos, poder detectar los lunares, por ejemplo, conocer los lunares que tengamos, ver si tenemos lunares nuevos que aparecen, lunares que nos parezcan raros, que cuando los miremos dicen que raro es esto, ir y consultar, no dejar pasar, porque a veces siempre asociamos, como no hay dolor, igualmente puede llegar a picar, puede llegar a sangrar un lunar, eso no es normal, digamos, puede ser un signo que sea maligno. Entonces poder atender, si yo divido el lunar en dos y las dos partes son diferentes, es un signo de alarma, o sea ir y consultar. Los bordes, lo mismo, si son bordes irregulares, digamos, o borrosos, que veo dónde comienza el lunar, pero no veo dónde termina, lo mismo, ir y consultar. Después los colores, puede tener más de dos colores al mismo tiempo, marrón, rojo, blanco, ir y consultar. Y después también el diámetro, si es mayor a 5 milímetros, lo mismo, ir y consultar. Y por último, fijarnos en la evolución. A veces nacemos con algunos lunares y bueno, ya tienen determinada medida, pero siempre cuidar, independientemente del tamaño, qué evolución va teniendo, si cambia color, si cambia forma, ir y consultar. Por lo menos una vez al año deberíamos de tener una consulta con dermatólogos. ¿Las camas solares potencian todo esto? Las camas solares emitan radiación ultravioleta. O sea que también necesitamos evitarlas en la medida de lo posible, porque digamos, no es una necesidad cambiar el color de nuestra piel. O sea, cuando nosotros vemos una piel que cambió su tono, significa que es una piel que está dañada. Lo que sucede cuando nosotros tomamos sol y cambia nuestro color, que nos ponemos ese manto de color, digamos que algunas pieles no tienen esa capacidad, solamente se enrojecen. Lo que significa es que nuestra piel se sintió atacada y se puso ese manto de melanina, defendiéndose de ese ataque de la radiación. O sea que el bronceo nunca va a ser saludable, no existe bronceo saludable. Porque hay personas que a veces hacen 15 minutos a determinada hora, a veces en el pico, no sé, una de la tarde, por ejemplo, que van tomando 5 minutos, 10 minutos. Eso no existe y es de un daño impresionante.